¡Gracias! Ahí va la tinta, te pita ir a la otra. Ahí va la tinta, te pita ir a la tinta, te pita ir a la tinta, te pita ir a la tinta. Ahí va la tinta, te pita ir a la tinta. Ahí va la tinta, te pita ir a la tinta. Ahí va la tinta, te pita ir a la tinta.